Bueno, los estamos invitando a todos a que asistan al campeonato de uso del centro en el cual pues estaremos haciendo un homenaje al personal que falleció en el vuelo entonces los invitamos, vamos a tener hoy una actividad con unos encuentros de fútbol y sucesivamente pues a que asistan a esta actividad, el torneo uso centro de fútbol Hoy iniciamos el torneo de la subdirectiva uso centro que está contemplado en el artículo 32, Ecopetrol Uso y a la vez conmemorar un mural de esos compañeros que en el año de 1988, exactamente el 17 de marzo fallecieron en un accidente aéreo que iban de la ciudad de Cúcuta hacia Cartagena Este torneo inicia hoy 15 de octubre y finaliza el 15 de diciembre Es un torneo donde van a jugar todos contra todos y donde participan 7 equipos de producción del centro en el cual los equipos son Llanito, Unicervi, Subsuelo, Producción Fútbol Club, La Cira Infanta, Maricervi y la Unión Sindical Obrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!